Mira, es una cosa súper importante para nosotros porque el trabajo con el MIM nos abre un espacio para vincularnos con públicos más jóvenes, con niños que nos interesa mucho, contactarnos con ellos porque además son el público del futuro y son los que van a construir el país. Entonces nos pone muy contentos este vínculo con el MIM. Hemos aprendido muchísimo, llevamos meses trabajando, conociendo el Museo Interactivo de Astronomía y ahora tenemos la posibilidad de viajar con esta obra hermosa a acompañar la caravana de cultura astronómica que se va a desarrollar en Aysén y que el camión del MIM va a acompañar y acaba de partir acá, justo afuera de nuestra función. Entonces eso nos pone muy, muy, muy contentos y esperamos que todas y todos disfruten de la obra y disfruten de todas las actividades que el MIM va a desarrollar en Aysén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!